La Más de Cien La Más de Cien Cervezas en la cabeza Alucinando que el auto se eleva por la maleza Y de nuevo el sudor Enfriándome las venas Empapándome de penas Y si mi destino está en ese camino Me lo llevaré Carreteras mojadas Mieblas heladas Otra vez estoy manejando en la madrugada Con el temor de ser Porque pueda ver Seguiré manejando el auto hasta la mañana Y es madurada Casi las cuatro de la mañana Cayendo sola Las almas que en vida eran desdichadas Perdóname Pues sin querer Es que no entiendo Si hay tanto tiempo No sé que puedes volver Carreteras mojadas Gracias por ver el video Gracias por ver el video